Alejandra Lorena Bustos Pavón, 600.190, Claudia Alejandra Torres Álvarez, 599.147, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, 598.568, Servicios Audio Representantes y Artis, 576.259, Eduardo Mota García, 574.806, José Manuel Torral Cruz, 572.468, Miguel Ángel Thornton Granados, 566.287, Miguel Alonso Mesa Carmona, 555.204, Eduardo Neftalí Buendía del Garillo, 531.328, Alejandro Escalante Iturriaga, 520.614 y 274 sujetos por montos menores, cada uno de ellos de 500.000 pesos, que fueron un total de 24.771.717 pesos con 18 centavos, que dan un gran total de 9.014 operaciones por 203.393.154 pesos con 95 centavos. Una de las cuestiones que se deducen de todo lo que acabo de leer afanosamente es que las ONGs, asociaciones sin fines de lucro, bajo el registro, digamos, notarial, de asociaciones civiles, además de que muchas de ellas reciben donativos que son deducibles de impuestos, o sea, son recursos públicos, y que de esa forma tienen un virtual subsidio público. Además de eso, también se relacionan con la gente, ¿no? Dan dinero y reciben dinero de personas, de partes de la sociedad. Sin embargo, las leyes no establecen ningunas obligaciones tales como informar públicamente. Las empresas que se cotizan en la bolsa de valores tienen la obligación. Otras empresas como los bancos tienen la obligación de publicar sus estados financieros. Hay una serie de empresas, de cosas, tal, que la ley les obliga. Estas que reciben no se den obligadas, no lo hacen, no informan. No informan a la sociedad, a pesar de todo. Es un planteamiento que sería cuestión de analizarlo, a ver si pronto se pudiera hacer algo, porque muchas de ellas se dedican a la política, lo cual es un derecho ciudadano, sin duda alguna, ¿no? Pero sin subsidio público, a menos de que hagan un partido. En ese caso hay subsidios públicos, pero están en la Constitución y están en la ley. Es otra cosa. Esto no es así. Por lo menos deberían tener la obligación de informarle al pueblo de México qué es lo que hacen con estas cantidades que no son pequeñas. Y en otro sentido, finalmente diré yo, los mexicanos y mexicanas estamos obligados a pedir permiso al Congreso para prestar servicios a gobiernos extranjeros. Recibir donaciones es o no equivalente a prestar cierta clase de servicios o estar bajo la supervisión de gobiernos extranjeros. Una pregunta que hay que responder también. Vamos viendo qué sale, porque no es esta la única organización que se dedica a cosas para las cuales no fue constituida, pero recibe cantidades importantes de empresas importantes, grandes, poderosas, y de el gobierno más poderoso del mundo también. Eso es cuanto, presidente.